Y nuevo estreno en el Ozono Global Hyris. Esta misma mañana presentaba a Chel Alarcón como nueva jugadora. Viene para reforzar la posición de escolta y sobre todo para hacer que el Ozono Global Hyris siga en lo más alto empezando por la Supercopa y aparezca así en el Fausto Vicente donde será clave. La clave es que el pabellón esté lleno, que el pabellón disfrute, que haya ese vínculo afición-equipo como estos años anteriores ha estado viendo. Todas tenemos muchas ganas de jugar en el Fausto, de tener a nuestra afición y con muchas ganas de este fin de semana. Que nos empujen, que seguro que habrá algún mal momento, un momento de dudas porque el rival nos va a apretar, pero que las jugadoras desean ver el Fausto lleno.